Como dijo el Ministro Axel Kicillof, y por expresa indicación de la Presidenta de la Nación, usted es de público conocimiento de las inundaciones en una parte importante de la Provincia de Buenos Aires. La Presidenta nos instruyó a que anunciemos este tipo de medidas que tienen que ver con duplicar los derechos de la seguridad social, tal como lo dijo Axel, y la implementación es como lo hemos hecho en otras oportunidades. A partir de hoy, un equipo de ANSES, junto con el resto de los organismos del Gobierno Nacional, van a estar en cada una de las zonas abnegadas, se van a hacer un relevamiento, se visitan a las familias, se hace un relevamiento de cada una de las situaciones de las familias, y automáticamente eso se dispone al pago. Vamos a anunciar también las fechas de pago, vamos a hacer pagos complementarios, de manera tal de que las familias tengan los recursos disponibles lo antes posible. Ustedes saben que la seguridad social ha tenido niveles de coberturas muy altas, con lo cual nuestra experiencia es que no solo llegamos a las familias que han sufrido este tipo de inclemencias climáticas, sino además movilizan los recursos de manera automática en los pueblos que han sufrido este tipo de inundaciones. Como hemos hecho en otra oportunidad, y porque queremos ser absolutamente transparentes y que no haya abusos, todos quienes reciban algún tipo de subsidio van a estar registrados en una página web, que efectivamente está en la página de ANSES, para que también el resto de la comunidad haga un control social y que no haya abusos como ha ocurrido en otras oportunidades. Así que están las medidas, duplicar los derechos, está el proceso de implementación que se va a hacer a través del área de prestaciones del ANSES y que en el día de hoy ya van a estar en territorio y va a estar el control social como así lo dispuso la Presidenta de la Nación. Muchas gracias.